A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ...que pueden hacer, pueden hacerlo, pueden hacerlo, porque ustedes no están dentro de los pasillos, ustedes no están dentro de los pasillos, ustedes pueden hacerlo, pueden hacerlo mil veces, tomar las fotos, dámela, el nombre de la altura es tuyo, con orgullo ustedes lo pueden tomar. ...que la información que está allá adentro, de aquí es tu mismo y está infectada, y el sábado nos hizo la cinta. Nosotras estamos trabajando y luchando por la humanidad.